Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el... Sobre la lucha contra el narcotráfico, sobre el narcotráfico es importante hacer varias acotaciones. Venezuela es un país que no produce drogas, no produce, no es más, el consumo de drogas en Venezuela, pues producción y consumo van tomadas de la mano. El consumo de drogas en Venezuela es un hecho residual, residual. Muy pequeño es el consumo de drogas en Venezuela, pero insignificante, tan insignificante, es la producción de drogas en Venezuela y el consumo que no aparece. Así como nosotros no aparecemos en el radar del coronavirus ahorita, en el desastre que está haciendo a nivel mundial, en el radar del combate contra las drogas, Venezuela no aparece. Porque no produce drogas y porque no consume drogas. Pero ahora los dos grandes arietes en la lucha, en esa lucha contra el combate de la droga que la piensan hacer ahora, justo ahora, es el mayor productor de drogas del mundo que es los Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del mundo que es los Estados Unidos, corrijo, y el mayor productor de drogas del mundo que es Colombia. Entonces, el señor Trump mueve su artillería militar, sus destructores, sus portaaviones, sus helicópteros artillados para combatir al narcotráfico en el Caribe Occidental. Es decir, léase el mar Caribe que comparten Colombia y Venezuela. Hasta ahí está impulsando su ataque. Cuando el 93% de la droga que sale de Colombia y que se consume en los Estados Unidos, sale por el Océano Pacífico. Ahí tú ves la hipocresía. Ahí tú ves lo encubierto. O sea, lo encubren tanto que todo el mundo se da cuenta. Se da cuenta la hipocresía y se da cuenta de las dobles intenciones y de las dos caras para eso. En Colombia hay siete bases militares que colocó Uribe y antes había dos. O sea, quiere decir que tienen nueve bases militares. Nueve bases militares. Pero con la base, con la base de Alcántara que le acaba de dar Jair Bolsonaro en Brasil a los Estados Unidos, a los Estados Unidos, entonces Venezuela tiene nueve bases rodeadas por el lado colombiano y una base en Brasil, que serían diez bases. Pero esos paraísos fiscales de Aruba, Curacao y Bonaire y todo ese mar de esas antillas orlandesas de los Países Bajos, que son unas colonias, ahí también tiene sus bases. Y en Guyana tiene sus bases Francia, que también está participando en la Unión Europea, los ataques a Venezuela, porque hay que denunciarlo también. Ahí no están los Estados Unidos nada más, ahí está la Unión Europea y ahí están los países del Grupo de Lima de América Latina. Ahí están en ese ataque cobarde, artero, desleal, miserable, miserable, porque mientras los países del Grupo de Lima están ahogados en el coronavirus, ahogados por sus malas políticas, por sus modelos de gobierno neoliberal. El único país al que han condenado como plaga y lo han convertido en paria a nivel de América Latina, resulta que tiene los números más ejemplares reconocidos por la Organización Mundial de la Salud contra el coronavirus, que no produce drogas, que su población no está narcotizada porque el consumo es irrisorio, insignificante, tan insignificante que no aparece en los registros de consumidores ni de productores. Entonces estos países que están ahogados en esas crisis, entonces vienen a decir que Venezuela ahora, aparte que es una desestabilización política del continente, de que es una plaga en el continente, ahora es el paraíso de las drogas. Si quieren combatir, intervengan a Colombia. Entonces, ¿cómo con nueve bases militares de Colombia sale el 93% de la droga que se consume en los Estados Unidos? Y de Afganistán sale el otro 7% que le falta, donde también tienen un protectorado y destruyeron ese país totalmente. Entonces, ojo, aquí en Venezuela decimos ojo cuando decimos la palabra alerta, 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 sobre Venezuela se está preparando un asalto militar encabezado por los Estados Unidos, pero detrás de ello está la Unión Europea y el Grupo de Lima, el Grupo de Lima, estos países que están ahogados en el coronavirus, y que están ahogados por el neoliberalismo en su población, e incluso algunos metidos hasta la coronilla en el narcotráfico, ahora utilizan el síndrome del proyector para seguirles fastidiando la vida a una patria tan noble, tan desinteresada, tan hermana de ellos, como lo es la República Bolivariana de Venezuela. Las fuerzas éticas del continente no pueden permitir eso, los movimientos sociales no pueden permitir eso, en América Latina no lo pueden permitir, no lo pueden permitir. ¿Cómo es posible que haya, que en medio de este panorama contra Cuba, Nicaragua y Venezuela, solamente dos voces, dos voces nada más, Argentina y México, dos voces nada más, hayan levantado su voz para decir que el asunto de los venezolanos lo resuelvan los venezolanos? Miren, otra cosa que también hay que acotar, el pueblo venezolano es un pueblo disciplinado, que está impidiendo de que su país se le contamine de coronavirus, pero así como está impidiendo, con disciplina, con decoro, con sacrificio, con mucho sacrificio, está impidiendo que su país se le cunda de coronavirus, también con esa misma fiereza va a defender al territorio, y ese es otro elemento que los guerreristas de América Latina, Europa y los Estados Unidos no toman en cuenta, porque siempre lo desestiman, siempre desestiman al factor pueblo como una variable de poder, como una variable de poder, o sea, eso, eso, la variable pueblo desestimada como, como la, el factor pueblo desestimado como variable de poder en los análisis de Venezuela, no solo es un mal de los intelectuales latinoamericanos y mundiales, que nunca toman en cuenta al pueblo de Venezuela, sino también de las élites gobernantes, que no entienden eso, y cuando, cuando vean la respuesta disciplinada, organizada, contundente, contundente, que van a recibir, si se atreven, si se atreven a esa aventura, va a ser ejemplarizante, tan ejemplarizante como ha sido, y tan limpia como ha sido la historia de Venezuela en relación con su región, de entorno natural, que siempre ha sido de desprendimiento, de sacrificio, de aporte, y de lealtad, y de lealtad.